de la provincia del Guayas, del 2008 al 2009, y solamente he militado en dos organizaciones. Una, ruptura de los 25, del 2006 al 2013, durante siete años. Obviamente, durante un periodo hubo una alianza con Alianza País. Yo desempeñé varios cargos públicos del 2008 al 2009, y después de que salí de la gobernación, en el 2009, en agosto del 2009, jamás volví a desempeñar ni un solo cargo dentro de ese proceso político. Algunos me lo recuerdan permanentemente, pero si echamos números... Y no lo olvidamos. No, hace ya 15 años, 15 años, en el primer proceso del ex presidente Correa, que yo fui gobernador de la provincia del Guayas. 15 años. No es que me quedé hasta el 2011, o 2012, o 2017, menos aún medrando de un espacio público, sino que en el 2009 me desvinculé por una serie de diferencias que yo ya veía que se iban a plasmar, como en efecto se plasmaron cuando se decidió meter las manos en la justicia en el 2011, o cuando sucedió el despropósito del juicio del universo, aspectos que yo condené públicamente en Diario el Universo, y condené públicamente, por ejemplo, un ecoavisa que está grabado, y también condené todo el proceso ese de enmiendas que se quería hacer para la reelección indefinida. Pero la vida se escribe dinámicamente, y uno apoya procesos que cree que valen la pena. Y cuando en política se producen circunstancias que hacen ver que esos procesos no valen la pena, sino que son un error, uno tiene que tomar una decisión. O se queda y se hace el tonto, medrando de una función pública, o se va. O sea, yo me fui, y bastante temprano, en el 2009. Y en la segunda organización que he militado, aparte de ruptura, ha sido en el movimiento, creo, del 2017 al 2023. Esto es el año pasado, o sea, seis años. Y de ahí también me desvinculé por una serie de diferencias respecto de la forma de manejar el partido. Entonces, lo mío ha sido muy claro, muy diáfano. Lo que sucede es que cuando uno no tiene nada que endilgarle, no le pueden decir ni pillo, ni incompetente, ni desleal, ni comprometido con el cargo, le dicen otra cosa, ¿no? Doctor, solo para hacer una precisión. Usted estuvo en Creo, pero en el gobierno del presidente Lazo, estuvo desde 2021, 2022, fue ministro de gobierno. ¿Puede recordarnos ahí, precisarnos la fecha? Porque eso un poco no se entendió. Yo fui electo asambleísta por el movimiento Creo, en el 2021. Ah, exactamente. Cuando Lazo llegó a la presidencia. Estuve electo para cuatro años. Pero en el 2022, el expresidente Lazo me pidió, frente a la primera crisis de gabinete que hubo en el gobierno, me pidió que asuma el ministerio de gobierno. Y lo hice, lo hice en marzo del 2022. Uno no puede negarse a apoyar un proceso del cual ha sido parte. Lo hice en marzo del 2022. Y nada, estuve hasta el 2023, marzo del 2023, febrero del 2023. Afronté tres intentos de destitución del presidente de la República en el Consejo Nacional Electoral, en las marchas que se produjeron en la calle en junio del 2022, que dieron paso al proceso más exitoso que ha conocido el país en términos de diálogo con las organizaciones sociales, que fue el de las mesas de diálogo, y en el cual también nos fue muy bien. Y también hubo otro intento, como todos sabemos, de destitución del presidente en la asamblea, que también prevalecimos porque logramos la votación para que el presidente se mantenga. Lamentablemente, después de que yo salí, tres meses después, el gobierno terminó dictando, ante la imposibilidad de seguir gobernando, terminó dictando la muerte cruzada, apenas tres meses después de que yo salí, y eso nos trajo hasta el momento político en el que estamos hoy. Pero a usted le sucedió el ministro Cocalón. Es correcto, sí. ¿Y es el que tuvo que enfrentar toda la arremetida de Iza, toda esta convulsión que generó? ¿Fue él el que...? No, no, no. ¿Pues recuerden? Yo le estoy preguntando. Yo le estoy preguntando. La arremetida de Iza la tuve que enfrentar yo, porque cuando yo estuve en marzo del 2022, las manifestaciones que se produjeron en todo el país con 50.000 personas en la calle y con ocho provincias convulsionadas fueron en exactamente, déjeme decirle, del primero, no, del 13 de junio del 2022 al 30 de junio. Fueron 18 días, 18 días de marchas. Y, afortunadamente, tuvimos la posibilidad de... Bueno, me tocó a mí estar al frente de todas las negociaciones con los movimientos sociales y, obviamente, de las... Ah, sí, sí. Ya lo recuerdo, en las mesas de negociación. Por eso, él, hay que decirlo, que nosotros dejamos, cuando salimos de la gestión del ministerio, en ese aspecto de la relación con los movimientos sociales, dejamos el tema absolutamente solucionado y apaciguado. Tanto es así que, hasta el día de hoy, en términos de paz social, desde ese punto de vista, no ha vuelto a haber marchas, no ha vuelto a haber problemas en las calles, porque se llevó a cabo un proceso que, en ese caso, se conoció como las mesas de diálogo que le dieron al país un respiro y, sobre todo, un tratamiento de los temas en favor de las personas que menos habían tenido por parte del Estado y que se pudo acercar el Estado a la solución de sus problemas. Claro. La pregunta, ahora sí, entrando ya en materia política, ¿por qué lo abandonan todos ustedes al señor Lazo? ¿Por qué cada quien va armando su propia tienda política? El exministro de Bienestar Social ya también su movimiento. Ahora ustedes, no sé cuántos más estarán ahí. Lazo, que quiere perseverar todavía en la política. ¿Con qué gente va a sostener su vida política si todos se le han ido? ¿Por qué lo abandonan? No lo abandono. O sea, me da un poco de risa. Disculpe. Mire, en la política, la política es polémica, ¿no? Y a veces uno, como yo decía hace un rato, ¿no? Algunos cuando encuentran cosas con las que no están de acuerdo, pues se quedan en un determinado barco y miran a otro lado y dicen, bueno, ya ha de mejorar y luego ya va a pasar y luego veremos cómo nos ajustamos. Yo, como le digo, he tenido dos procesos políticos. El que estuvo en la ruptura durante ocho años y el otro en el que estuve en el movimiento, creo, de seis años, seis, siete años. Y me retiré cuando vi que ya no coincidía con esa agenda política. Yo tengo una visión de cómo deben ser llevadas a cabo, de cómo deben ser impulsadas las organizaciones políticas y me permito decirlas y cuestionarlas. Yo no soy una persona que se aliena, aliena ante el poder. Y cuando he tenido que discutir con presidentes de la República para hacer valer un determinado punto de vista, lo he hecho con altura y con respeto, pero lo he hecho, no me he quedado callado. Y cuando he tenido que decir, hasta aquí nos trajo el río porque no estoy de acuerdo con eso que se está haciendo y no lo voy a estar, me he dado la vuelta y me he ido. Y lo he hecho también con respeto, he dicho públicamente las razones por las cuales me alejo. Está todo en los medios públicos que pueden fácilmente, con una pequeñísima investigación, darse cuenta por qué me desafilé a la ruptura y por qué me desafilé al movimiento, creo, y por qué renuncié al Ministerio de Gobierno y por qué renuncié a la gobernación. ¿Y por qué está cerca ahora del presidente tiktokero también? Pues lo noto muy cerca del presidente. Bueno, yo tengo buena relación con él. Es que tampoco es esto para hacerse de enemigos ni formar parte de secta. Pero apoyar la política del gobierno a veces y un hombre influyente como usted que ha sido ministro de Gobierno tiene otra connotación, no es lo mismo que... Yo he apoyado la consulta popular. Públicamente dije que no estaba de acuerdo con lo que sucedió en la Embajada de México. Públicamente he expresado mi malestar que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo con la vicepresidenta. Públicamente he dicho que nos conviene la consulta popular, particularmente el tema de la extradición, lo cual, pues gracias a Dios, resultó aprobado en la última elección. Entonces, mis posiciones han sido muy claras. Yo no es que me enamoro de las personas. Simplemente las personas son necesarias para conducir el barco del Estado. Y en lo que actúen correctamente hay que decirles bien, hay que ir adelante porque le conviene al país. Y en lo que actúen incorrectamente hay que decirles estás equivocando. Eso se está haciendo mal. Y yo he sido muy claro y muy franco en las cosas en las que pienso que el presidente de la República está en lo correcto y en las cosas en las que pienso que el presidente de la República está equivocado. Pero usted está gestando un movimiento de acción, que se llama. Y ese de alguna manera servirá seguramente para que en las próximas elecciones, al proceso más inminente que se viene, pues seguramente usted apoyará a esa candidatura. Ahí lo vamos a ver ya más un poco de frente, ¿o no? Sí, bueno, los partidos políticos se hacen para eso, para expresar demandas sociales y para en un momento determinado, luego de expresar esas demandas sociales, captar el poder. Yo tengo la posibilidad de estar en una agrupación que tiene mucha gente valiosa. Está Osvaldo Coronel, que fue exgobernador de Cotopaxi. Está Ana Changuín, que fue secretaria de la Cenecit. Está Rodrigo Mena, que fue exgobernador de Pastaza. Está Mirta Aristigueta, que fue exgobernadora del Oro. Gente valiosa en Chimborazo. Gente valiosa también en Esmeraldas, en Manaví. Entonces, tenemos la posibilidad de impulsar una organización política y un movimiento que le permita al Ecuador tener determinadas respuestas. Y sí, en un momento determinado, eso puede significar que participemos en elecciones. Pero no es que primero uno participen en elecciones y luego inventen el partido. Uno funda un proceso político, lo impulsa, lo hace con gente que cree que comparte las mismas ideas. Tiene un ideario político y, en función de eso, en un momento determinado, busca participar en elecciones. Es lo normal. Lo anormal es lo que se produce al revés. Cuando uno propone una candidatura, no tiene muy claro su programa político, luego, pues, eventualmente le toca responder por funciones públicas y, finalmente, no sabemos muy bien qué pasa y se va inventando al andar. Creo que un poco la historia del Ecuador ha sido de estas improvisaciones. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien hechas, pero estamos en nuestro derecho de decirle al pueblo ecuatoriano esto está bien, esto está mal y por esta vía hay que seguir. ¿Hay otras opciones presidenciales o no? No, pues, usted ve, hay mucha gente que le apuesta casi con certeza al triunfo del presidente Novoa, a la reelección que hoy mismo cumple seis meses. Hoy mismo cumple seis meses y un poco hubo una, un poco se había mitigado la violencia a todo nivel, pero no es que se la ha erradicado y es lo único que presenta el gobierno porque en el resto de, en el ámbito político, social, económico, daría la impresión que no pega una, no vemos nosotros un despunte del empleo. En Loja le cuento, solo le cuento esto. Usted debe conocer lo que es una pala en el jardín, una pala así de tierra. Tráeme una pala de tierra. Una pala de tierra. He sembrado con árboles, sobre todo en la zona de Bolón que ha sido tan discutida estas últimas semanas, pero he sembrado con árboles ahí. Una pala de tierra no se ha puesto aquí en las carreteras de Loja, que es lo más fácil incluso, porque es cuestión de contratar plata, contratamos a alguna compañía, nos ayuda, y ya está el asunto resuelto. Y eso no resuelve el tema del empleo, que son temas más, más, más fecundos, más, 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 más importantes. Pero, pero no vemos nada, por ejemplo. Y entonces, eso yo no sé a la hora de la verdad cómo será que tienen tanta seguridad en que van a ganar las elecciones cuando aquí, por ejemplo, en Loja, gente que de repente ya vamos despertando. Hemos cometido errores en el pasado, es cierto, pero ya vamos aprendiendo, vamos saliendo de la adolescencia política, señor exministro. Yo mire, yo coincido con usted. Yo creo que el gobierno no ha aportado respuestas contundentes en estos, en estos seis meses. No se observa un mejoramiento en los índices de empleo. No se observa una política clara en materia de seguridad. No se observa un equipo que pueda dar solución a los problemas que tiene el país. Mire que coincidimos en esa visión. Y yo tampoco, yo también coincido con usted, en que no es que está todo dicho, perdón, no hay nada dicho para las próximas elecciones. Estamos hablando de un escenario abierto porque las elecciones se producen para elegir personas que van a solucionar los problemas de un país. Si no los solucionan, entonces la gente se sigue preguntando, como usted bien señala, bueno, ¿qué mismo es esto? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Así que yo también creo que estamos hablando de un escenario electoral bastante más abierto de lo que algunos piensan y que sobre todo tiene que permitir a los candidatos que participen hablar claramente qué van a hacer con la seguridad social para reforzarla, qué van a hacer con la economía para fortalecerla, cómo van a afrontar el problema de inseguridad que tiene el país, cuáles son las acciones concretas que se van a tomar, qué va a pasar con el empleo y cómo lo vamos a reforzar, cuáles son las reformas que tienen que ser llevadas a cabo, cómo vamos a hacer para acercar el Estado a las poblaciones menos favorecidas y sobre todo a la ruralidad para que el Ecuador tenga el empuje y las opciones económicas sobre todo en el campo que le permitan al país tener mejores condiciones de producción y de generación de herramientas propias de su economía. Entonces, son algunas respuestas que todavía hay que afrontarlas. Yo coincido con usted en que aquí no está nada dicho y también me parece que me viene a escuchar esa frase porque yo también he dicho que el Ecuador es como un adolescente político porque un adolescente se caracteriza que un día quiere una cosa otro día quiere otra y otro día quiere otra y así tenemos esa volatilidad y eso cuando se manifiesta en el sistema político significa que un día podemos estar muy masivamente con una tesis pero si es que vemos que eso no nos funciona pues al día siguiente decimos a ver cuidadito vamos a pensar bien cómo vamos a actuar y al tercer día pues ahí vemos finalmente si nuestras opciones han cambiado o no. Entonces, aquí no hay nada dicho aquí debe escogerse alguien en función de la solución de los problemas que eso represente para el país y tenemos clarísimo cuáles son esos problemas la economía la inseguridad el empleo la seguridad social y sobre todo también y digo yo acercar el Estado a quienes menos tienen a quienes menos poseen porque eso también construye paz social. Ahora, no sé le voy a pedir una lectura de lo que ocurre la alianza inicial de este gobierno con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana le permitió tener un ambiente adecuado benigno pacífico para poder gobernar y en principio pues gobernó gobernó en armonía en paz pero mire usted cómo son las cosas de los actores políticos de los que mandan en este país porque como nosotros somos mensos todos les seguimos les acogemos nada más en un momento u otro Nibod lo quita topic y allana el camino para que mejoren las condiciones políticas de la candidatura a la reelección de Novoa la revolución ciudadana va con Isa entonces es como un suicidio vamos a poner ahí algún amague nada más para que tú también vuelvas a ganar construye lo quitan del escenario electoral sobre todo del tablero electoral entonces van escardando van escardando van escardando y lo van dejando solo pues en esas condiciones pues obviamente que a lo mejor ganará porque no vemos tampoco otros candidatos fuertes el MPD que nunca olvidaré a escala que en la asamblea constituyente era pues un muchacho de mando del corcho cordero ahí entonces son gente que que todo están favoreciendo todo es un amague el MPD el candidato del MPD es como los candidatos de Maduro más o menos ¿no? entonces vea usted el ambiente vea usted como el entorno político todo gira a favorecer la candidatura del del presidente Novoa pues que no veamos otros cuadros ese es un tema pues yo le ruego que lea ese comportamiento de estos actores políticos yo creo que los actores políticos tienen derecho a hacer sus cálculos y tienen derecho a llegar a llevar a cabo sus acuerdos pero el pueblo ecuatoriano es otra cosa el pueblo ecuatoriano decide cuándo cómo y dónde y con quién por lo tanto los actores políticos sí pueden calcular cómo abrirle la cancha a alguien y dejar el asuntito bien despejado desde el punto de vista de ellos pero primero nosotros como pueblo no somos gente de dejarnos encerrar en una o dos tendencias no lo somos y segundo siempre estamos en la búsqueda de un futuro mejor por lo tanto yo creo que aquí perfectamente hay una posibilidad de organizar una especie de tercera opción que algunos han reivindicado otros no pero tercera opción al fin y al cabo de centro de centro izquierda de centro derecha que le permite al país tener respuestas claras en los cuatro o cinco aspectos fundamentales que ya estuvimos mencionando qué tanto pueda eso tomar forma en los meses que se avecinan bueno dependerá de muchas circunstancias pero ya sabemos que en el ecuador las cosas pueden cambiar de un día para otro y hay que mantenerse atento y sobre todo preparado y listo pero los los líderes políticos o la clase política o los actores políticos no tienen la llave exclusiva de qué es lo que le gusta o le conviene a un país hacen su juego sí y toman sus decisiones también y le extienden una alfombra roja a otros determinados actores o al menos intentan también el pueblo ecuatoriano como usted bien dice cuando quiere despertar despierta y yo creo que hay algunos aspectos aquí que van a dar mucho que hablar en las próximas semanas y en los próximos meses y estamos asistiendo a un escenario que tampoco todavía se ha terminado de dimensionar pero que va a mantener a la clase política expectante y por supuesto también con muchas probabilidades de que esto lleve a resultados que tampoco se habían previsto bueno así así tampoco somos tan optimistas mientras haya pobreza mientras haya mientras reine el el populismo en esta y encuentre esta inopia absoluta los líderes que tienen siempre un afán desaforado de de ser caciques de ser caudillos en este país no les cuesta mucho pues por eso es que vea usted se pelean por hacer obras en guayaquil nevó correa lazo y todos novoa todos se pelean por hacer obras en guayaquil a nosotros nos ignoran a nosotros no nos ignoran nos ignoran por la lejanía por la distancia y por el número sobre todo cuantitativamente no somos pues no somos una provincia que se considere en en los algoritmos de los políticos no 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 para nada pero bueno así nosotros hemos sobrevivido y lamentablemente esta pobreza que este abandono empuja a la migración interna entonces por eso es que usted encuentra casi mitad de guayaquil son manavas son del chimborazo son lojanos son de otras provincias porque las abandonaron a sus provincias y luego las empujan allá o las se las llevan a a a la ciudad de guayaquil y ahí y ahí gobiernan ahí en en donde en ese mundo de 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 ceguera pues el tuerto es el rey ¿no? entonces guayaquil manda quito mandan resuelven qué es lo que hay que hacer en este país y se acabó y se acabó entonces nosotros en loja no teníamos otra opción que votar por 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 novoa porque nos lo acabaron a Fernando Villavicencio que era la opción de los hombres honestos de los hombres que que luchamos por la por 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 combatir la 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 corrupción de este país pero pero en fin vamos a tener abrigar la esperanza de que haya una buena opción una tercera opción para que para que no nos den otra vez haciendo y diciendo lo que tenemos que hacer solamente doctor le pregunto usted como ex ministro de gobierno también su lectura su lectura ya por el tema de la violencia son seis o siete provincias que están sometidas a la a la a los grupos delictivos con mucho poder con mucha peligrosidad cree usted que que el mecanismo que está utilizando el gobierno podrá erradicar o por lo menos o por lo menos sanear en parte al al país de de estos problemas sociales lacerantes que nacieron así también producto de la extrema pobreza de los hogares donde no hubo oportunidades ni de educación ni de alimentación ni de salud ni de nada no es que quiero justificar pero también hay una enorme corresponsabilidad de parte del estado en eso señor ex ministro mire yo pienso que el gobierno todavía no ha dado con la tecla en materia de seguridad no es un asunto sencillo pero tampoco es un asunto imposible y me parece que allí hay que trabajar sobre algunas cosas que todavía no está trabajando el gobierno por ejemplo un modelo de gestión colapsado hay que hay que retomar la idea de cambiar el modelo de gestión de las cárceles porque las cárceles se convierten en universidades el delito entra de todo allí vimos que ahora en estos últimos días ha habido todo un problema con la empresa que estaba proveyéndoles de alimentos a las cárceles entonces eso también ha sido observado por parte del gobierno y está bien que auditen todos los procesos que tienen que ver con el sistema de rehabilitación social pero aquí hay un modelo de gestión que tiene que ser revisado integralmente segundo la infraestructura de las cárceles en algún momento el gobierno bueno el presidente Novoa cuando accedió al poder dijo que iba a poner estas barcazas donde iba a trasladar a los reos de mayor peligrosidad eso aún no ha sucedido entiendo que son cosas que toman tiempo pero se necesita trabajar en estos temas de infraestructura porque tal como está la infraestructura y el nivel de hacinamiento en las cárceles eso tampoco promueve la solución tercero el involucramiento de los gobiernos locales esto ya requiere un poquito más de manejo porque hay que trabajar con los gobiernos locales en la problemática de seguridad integral en cada cantón y en cada provincia eso tampoco se ha hecho de la forma en que se puede hacer mire que cuando yo estuve de gobernador del 2008 al 2009 implementé los consejos provinciales de seguridad que trabajaron muchísimos buenos resultados y teníamos un índice claro no era la problemática de lo que se estaba viviendo acá el día de hoy pero pudimos poner a la provincia y particularmente la ciudad de Guayaquil en una situación de mucha mayor tranquilidad que la que tenía cuando yo asumí el cargo de gobernador de la provincia de Guayaquil entonces el tema de la seguridad no es tampoco el descubrimiento del hilo negro del agua tibia hay cuatro o cinco cosas que hay que hacer en materia de involucramiento de fuerzas armadas de cambio de modelo de gestión de infraestructura de mejor patrullaje en las calles para lo cual se necesita combinar las fuerzas con los gobiernos locales y por supuesto de acuerdos y alianzas estapescas con algunos países que son claves en esta lucha pero que todavía no hemos visto un programa organizado coherente sistemático y compacto en materia de seguridad que pueda bajar resultados y me parece que el gobierno nos está debiendo allí también y tiene que tomar decisiones para que los resultados sean tangibles en las próximas semanas o en los próximos meses porque si no el pueblo igual lo va a reclamar doctor quiero agradecerle infinitamente esta posibilidad de conversar por haber haber escogido este programa para conversar esta mañana y tratar estos temas que son de enorme importancia para el país ojalá que cuando venga aloja pues para tomarnos un café acá y sea lo más pronto posible yo le envío un fuerte abrazo nos hablamos otro día claro que sí Freddy muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que le estaré tocando el timbre ahí en la radio cuando esté por allá por la provincia que es una provincia por cierto muy hermosa y con muchos atributos naturales y gente muy culta que ha salido de ahí abrazo un saludo